En julio del año 2020 se inauguró la Clínica de la 80, un espacio que se ha convertido en símbolo de esperanza para la ciudad. Hoy, un año después, los beneficios que entrega son numerosos y los resultados permiten seguir proyectando una Medellín futuro. Así les damos la bienvenida. Estamos cumpliendo un año de funcionamiento en estas instalaciones. Nuestros principales logros son la atención de más de 6.000 pacientes durante todo este año, el aporte sin duda enorme a descongestionar la red hospitalaria de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia e incluso de otras regiones del país. Nosotros aquí llegamos también con la cuestión del COVID a esta institución y nos parece que el hecho de que hayan abierto esta institución para ayudar al cuadro, a la ciudadanía, a las personas, fue un acierto muy importante para todos nosotros. Utilizar todo el primer piso, gran parte del primer piso de la clínica para darle respuesta también a otra necesidad de ciudad que era avanzar en el proceso de vacunación, también ha sido un logro muy, muy importante porque en las instalaciones de la clínica todos los días se aplica un sinnúmero de dosis para cubrir a la población. La atención muy excelente, me atendieron de inmediato, me he sentido muy bien, me han puesto muy buenos medicamentos, los doctores muy atentos, las jefes de enfermería. Sin duda la clínica se ha convertido en un ícono de esperanza para la ciudad de Medellín porque nosotros acá vemos todos los días egresar pacientes acompañados de sus familias y de su entorno que lo que hacen es llenarnos de esperanza y saber que es posible seguir haciéndole frente a la pandemia y salir bien de toda esta situación. Nuestra Medellín Futuro está llena de personajes, historias y noticias, te invitamos a conocer una de ellas. Una de las etapas de vacunación más esperadas era de la población mayor de 35 años o por lo menos así lo aseguran quienes al escuchar la noticia no dudaron en desplazarse a alguno de los puestos de vacunación a aplicarse el biológico. Estaba muy ansiosa, esperando mi turno, ya había venido, pero me dijeron que no, que tenía que esperar la vacuna de la etapa que me tocaba y muy feliz, hoy me la coloqué. Estaba esperando que llegara el momento de vacunarme por una sola razón, quiero estar tranquilo y poder convivir con mis seres queridos sin ningún tipo de preocupación. Una felicidad y una tranquilidad porque yo vivo con dos personas muy mayores, de 82 y 72 años, entonces ya es mucha la tranquilidad. La vacuna es sinónimo de esperanza, puedo reactivar mi vida, seguir haciendo mis actividades, puedo estar muy tranquilo y seguir adelante. Ya con esta dosis puedo volver a reactivar mi vida y hacer las cosas con tranquilidad y retomar mi trabajo como lo era antes de la pandemia. Invito a todos los que ya puedan vacunarse, de verdad que es mucho más tranquilo tener la vacuna y poder hacer nuestras actividades normales con nuestro día a día. Los invitamos a conocer otras noticias y datos destacados de la semana. Uno de los compromisos al inicio de la Administración Medellín Futuro era recuperar el proyecto Hidroituango. Después de varios meses de arduo trabajo, la obra de la hidroeléctrica alcanzó un 84.3% de avance, el mismo porcentaje que tenía en 2018 cuando sucedió la contingencia. EPM evoluciona y Medellín va por buen camino. Gracias a la gestión de la Administración Municipal, Medellín recibe un lote de 73.000 metros cuadrados, ubicado en la zona noroccidental de la ciudad, contigo a la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional. Este espacio será destinado por la Alcaldía de Medellín para 3.000 viviendas de interés social, comercio, servicios y nuevo espacio público. La próxima semana en una nueva emisión, más historias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.